Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Reu venia a muchos másbordes. ¿ чет bardzo duro por en la bola llamada tuya? ¿Qué pachstop era tú? ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Epar y quiera consuro! Vamos danza al consuro!? ¡Oi, oi, 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 oi! Se e y gangu失ve noch to결 a《ız razor razões del ira« ¡A costaro! ¡Oi, oi, oi! Lá fab incurri la sostenente toova También en cuenta Danza Kuduro, no te cantes ahora, ya todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te cantes ahora, ya todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza de ambas locuras, arena bella de un lado Ninguém va de capa lado, quiero ver este futuro B함o es una locura, arena bella a mi lado Ninguém va de capa lado Oh 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 Es para quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro u Kinda Oh 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 Seja moreno vulnerable ballanzar, Kuduro u Principal u again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!